¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este nuevo análisis de Escuadrón Pikmin. Hoy os vamos a hablar de uno de los grandes juegos de la generación. Os vamos a hablar de Ghost of Tsushima. El último gran exclusivo de Sony para PS4 que consigue hacer un cierre triunfal de una generación de consolas. Ghost of Tsushima es un juego que nos ofrece muchas cosas, pero podemos adelantar que estamos ante una historia inolvidable, llena de venganza y drama, además de un apartado técnico realmente sólido y un diseño artístico que pocas veces hemos visto en un videojuego. Sumando todo eso, nos encontramos con una jugabilidad basada en un sistema de lucha que tiene una curva de aprendizaje que disfrutamos a cada paso. Ghost of Tsushima es sin duda una de las experiencias de la generación, y por eso merece un hueco en nuestra sección de análisis. Hablamos de Sucker Punch. Todo empieza con una desarrolladora llamada Sucker Punch. Muchos la conocéis por varios juegos y es que son los desarrolladores de la saga, por ejemplo, Sleek Cooper y la aclamada Infamous. A estas alturas podemos ver que es una compañía realmente versátil y es increíble lo bien que ha evolucionado con el paso del tiempo. Sleek Cooper fue una saga de juegos que nació en PlayStation 2 basada en el plataformeo, el sigilo y seguramente en el humor. Fueron unos juegos que tuvieron muy buena aceptación tanto por prensa como por el público y hemos tenido recopilatorios tanto en PlayStation 3 como en PlayStation Vita. Poco después nació Infamous, un nuevo tipo de juego en un mundo abierto en el cual controlábamos a una especie de conductores que tenían poderes sobrehumanos y tenían que decidir si querían ser buenos o malos. Esa era la gracia del juego. En PlayStation 3 tuvimos el primer juego y la continuación, y personalmente disfruté mucho con estos dos juegos. Para la época nos ofrecían algo de aire fresco y unas aventuras realmente divertidas, además de un gran doblaje. Más tarde en PlayStation 4 se evolucionó la fórmula con Infamous Second Son, ofreciéndote historia alternativa y con un acabado técnico realmente espectacular. Tantos años después aún es sorprendente lo que consiguieron con estos juegos. Gráficos realmente impresionantes y llenos de efectos de luz increíbles. Realmente era una pasada para ser unos juegos de principios de generación. Se podía decir que Sucker Punch estaba consiguiendo crear sagas y juegos totalmente diferentes y con una calidad muy destacable. Y pasados los años nos presentan Ghost of Tsushima. Pasamos de juegos de dibujos a juegos con poder fantástico y acabamos en un mundo de samuráis y katanas. Y la jugada les salió redonda. Ghost of Tsushima salió a la venta el pasado 17 de julio de 2020. Después de Infamous First Like, la desarrolladora quería hacer un videojuego de mundo abierto, dejar un poco de lado los mundos centrados en ciudades y centrarse en un mundo en el que el jugador pueda ser totalmente libre. Para sorpresa de todos se centraron en el mundo samurái. El juego nos pone directamente en la invasión de los mongoles a la isla de Japón, en 1274. Han tomado una historia real para crear su propia versión de las invasiones mongolas en Japón a la feria del siglo XIII. Podemos encontrar paralelismos entre el malo del juego Kutunkan y Kublai Khan, uno de los principales protagonistas reales de la historia de la invasión. 23.000 soldados a bordo de 300 barcos y 500 embarcaciones, un número realmente alto para invadir una pequeña isla de 700 kilómetros cuadrados. Los samuráis van a luchar hasta la muerte para defender la isla, y ahí nos ponemos en la piel de Jin Sakai, que ha sido instruido en el Bushido, o lo que es lo mismo, en el Camino del Guerrero. Este código ético tradicional en la cultura japonesa no solo es una serie de reglas que deben cumplir los samuráis, se trata de una forma de vida, de unos principios inquebrantables que sus seguidores deberían cumplir hasta la muerte. La batalla es una auténtica carnicería, y el tío de Jin Shimura es capturado por el Khan. En ese momento Jin cambia su forma de ver las cosas, cambia su forma de ser samurái, deja el honor de lado y busca la venganza a cualquier precio. Realmente, el juego se basa en una jugabilidad muy ajustada y muy trabajada. Lo que más llama la atención es que tenemos un mundo abierto lleno de posibilidades, el juego bebe realmente de la mayoría de títulos que se basan en subir experiencia y ganar puntos de habilidad para canjear por nuevas técnicas y mejoras. Además está totalmente lleno de objetos y coleccionables que deben ser recogidos para ir avanzando y mejoraron más nuestro personaje. Pero lo importante sin duda es la lucha. Esa lucha, el combate, es un juego que te suelta en un mundo totalmente vacío, en un mundo totalmente nuevo y debes aprender a luchar, a evolucionar. Y eso lo hace muy bien. Al principio solamente podremos defendernos y atacar de una forma bastante escasa, pero a medida que vayamos avanzando, la cosa mejora. Hay un total de cuatro tipos de estilos de combate que podemos cambiar en cualquier momento. La postura de la piedra, del agua, del viento o de la luna. Cada enemigo podrá ser abatido con cada tipo de postura. Los enemigos con espadas con postura de la piedra, la postura del agua para los enemigos que llevan escudo, la postura del viento para los enemigos con lanza y la postura de la luna para los enemigos grandes. Nos veremos en situaciones llenas de enemigos totalmente diferentes y será ahí cuando tendremos que cambiar continuamente de postura para acabar con todos ellos. Eso quizá es lo que le da un toque de diversión bastante entretenido. Incluso a veces es ese punto extra de dificultad que nos llevará a la desesperación. Pero cuando salimos de esas situaciones es como que te invade la felicidad. Además, cuando vamos por el mapeado y encontramos grupos de enemigos los podemos desafiar y batirnos en duelo con todos ellos. Por no hablar de los duelos contra jefes que son realmente estrategia pura y tienen ese toque pelicurero que le queda tan bien. Una de las cosas que más me gusta en el juego es esa inmersión que te ofrece. Tenemos que tener en cuenta que nos ofrece una banda sonora realmente a la altura, con melodías muy bien compuestas que representan a la perfección, esa esencia de esa época de samurái. Todo realmente muy peliculero. Cuando estamos luchando o entramos en escena de acción el juego te sube la predalina totalmente. La puesta en escena es magnífica. El nivel sonoro han sabido meterte en situación de una forma brillante y el detalle técnico es sobresaliente. Está todo realmente muy bien recreado y como ya hemos dicho parece que estamos en una película japonesa. Quizá la única pega jugable que tiene el juego es la cámara, en algunos momentos. Viene cierto que tú la puedes controlar, pero en algunas situaciones en las que hay muchos enemigos se vuelve sobre todo demasiado caótica y esa cámara choca con algunas partes del escenario, sobre todo cuando no estamos en campo abierto y estamos en ciudades o casetas. Pero Goz Oshima no solamente destaca en su fabuloso apartado jugable. En lo técnico es realmente sobresaliente. Sucker Punch ha sabido recrear a la perfección esos escenarios inmensos japoneses. Montañas, senderos, bosques y una gran variedad de lugares que dan un acabado brillante al juego. Salta a la vista. El apartado artístico es increíble. Se ve genial y todo combina a la perfección. Es robusto y el juego se mueve muy bien. Han sido años de desarrollo, pero lo han hecho a la perfección. Lo mejor que han podido. Y es de agradecer. Poco margen de mejora puede tener el juego. Un mundo abierto con este acabado pero seguramente está al alcance de muy pocas desarrolladoras. Goz Oshima nos brinda unos escenarios realmente preciosos. Cuando vamos con nuestro caballo podemos observar la grandiosidad del trabajo que hay detrás. Amaneceres, atardeceres o cualquier situación climatológica nos brinda una puesta en escena preciosa. Una puesta en escena de ese jabón con vida. Realmente no quiero destripar muchas cosas. Pero tendremos mucha interacción y fuertes lazos con diferentes personajes que serán realmente importantes en la historia. La historia nos brindará momentos estelares, lazos de amistad y sobre todo traiciones. Tendremos que luchar contra todo eso. Y tendremos la ayuda del viento. Un viento que nos guiará en todo y nos abrirá el camino. Tanto para el modo historia, para conseguir objetos. Está conseguido, está hecho de una forma que la verdad es que es bastante intuitivo y tiene su gracia. Al final Goz Oshima es una película visual. Es como estar viendo la típica película japonesa de samuráis. Puedes retocar el sistema de visualización. Lo puedes poner en blanco y negro, en color rojizo, para ser lo más cercano a lo que es la experiencia samurái. Por no hablar del modo foto. El modo foto es increíble. Es de los modos fotos de PlayStation 4 con el que más he disfrutado, más he editado y más he publicado. Es una delicia. Está muy trabajado. Y tiene multitud de opciones. Realmente, como he dicho, estamos ante una película visual. Vosotros lo podéis ver. Es increíble el detalle gráfico. No me canso de decirlo. Los acabados. Seguramente están en el top de la generación de PlayStation 4. Ya son bastantes juegos con un apartado técnico y un diseño artístico muy bueno. Pero es que Goz Oshima, después de tantos años con la consola a la venta, consigue impresionarnos una vez más. Y eso que era difícil, pero es un juego que, lo vuelvo a repetir, tiene un acabado brillante. Sinceramente, es una experiencia que hay que vivir. Tanto en lo jugable como en lo visual. Es un juego que tiene un doblaje excelente, tanto en español como en japonés. Recomiendo que si sois fans de anime, películas japonesas y soleis verlo en su versión original, también le podéis dar una oportunidad. Aunque igualmente el doblaje español es increíble. Poco más que decir. Goz Oshima, personalmente, es una compra obligatoria. La prensa no ha estado muy unida en darle una media realmente alta a las notas. Y ahí pienso que han patinado mucho. Es una nueva IP que ofrece lo que ofrece y con esa calidad no se ve todos los años en el mundo de los videojuegos. Lo que me reconforta es que los usuarios sí han sabido valorar Goz Oshima. Y eso es lo que me vale. Como siempre, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por estar atento a este videoanálisis. Si te ha gustado, dale al like, comenta, suscríbete y dentro de no mucho tendrás más videos como este. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos. Gracias.